...Luciano Contreras... ¡Aaaaaah! ...novenida muy ideal del profesor Luciano Contreras. ¡Luciano! ¡Aaaaaah! Yo te quiero enseñar un fantástico mundo. Ven, princesa, y deja tu corazón soñar. Yo te puedo mostrar cosas maravillosas. Ven, princesa, y déjate llevar un mundo al guiar. ¡Un mundo al guiar! Un mundo en el que tú y yo podramos decir cómo vivir sin nadie que lo invita. Un mundo ideal que nunca pude imaginar. Donde ella comprendí que junto a ti, en donde es tu lugar. ¡Ale! 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 Fabulosa visión, sentimiento divino Voy volando contigo Según el amanecer Un mundo real Hay mil cosas, voy a ver Soy como un haz de luz que lejos van Y nunca volverá Un mundo ideal Un horizonte a descubrir Un mundo real Hay mil cosas, llévame adormecer Y nunca volverá ¡Bravo, culi! ¡Bravo, culi!